No quiero que me supliques que yo te quiera No quiero verte llorar ni quiero que pase pena Te apreciaste mi cariño cuando yo te lo entregaba Y un cuchillo me clavabas en mitad del corazón Lo mismo que estás sufriendo yo también por ti sufrí Hazte cuenta que me he muerto y no te acuerdes de mí No te puedo querer porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer Apártame de tu pensamiento Un día te quise y al verme llorando Tú te reías de mi padecer Ahora es tarde No hay remedio Ya no te puedo querer Yo bien quisiera quererte Pero no puedo La culpa no tengo yo Ni mando en mi sentimiento Tú jamás podrás negar lo que te quise ciegamente Y que esclavo estuve siempre de tu gusto y voluntad Si ahora ya no te quiero Si ahora ya no te quiero No te debes de quejar Si te pago con moneda Que tú me enseñaste a usar No te puedo querer No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento No, 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 no te puedo querer Apártame de tu pensamiento Un día te quise y al verme llorando Tú te reías de mi padecer Ahora es tarde No hay remedio Ya no te puedo querer Ya no te puedo querer Aunque me duele Ya no te puedo querer Que se engañó Ya no te puedo querer Aunque me muera Ya no te puedo querer Aunque me duele Aunque me duele Ya no te puedo querer Porque me 되en Gib envBreak No te puedo querer Oye mi mora Ya no te puedo querer Aunque quisiera Ya no te puedo querer Es impulsiva Ya no te puedo querer De esa manera Ya no te puedo querer Misericordia Ya no te puedo querer Buenos Aires Óyeme mamá Ahí viene por ahí Seida y Solán Óyeme mamá Arrollando pa' ti cantar Óyeme mamá Oye lo que digo Óyeme mamá Que sin ti yo sigo Óyeme mamá Pero no te olvido Óyeme mamá Oye mi amor Oye mi morah Yeah no te puedo querer Ya no te puedo querer Ya no te puedo querer Ya no te puedo querer